¿Qué tal? Quiero contarles un cuento científico. Esta historia bien podría llamarse historia de manzanas y sexo. No, no, no se trata de la historia de la nieve, la serpiente y todo eso, es un cuento un poquito más científico. Y vamos a dar comienzo a esta historia extrañamente, después vamos a ver por qué, en Estados Unidos, en los bosques de West Virginia, un estado hacia el este, muy montañoso, muy boscoso. Y en 1891 un granjero, en realidad el hijo de un granjero llamado Mullins, tenía 15 años, el papá le dijo, oye chico, ve a cortar el pasto ahí en el fondo del campo. Y claro, en esa época no había cortadores de césped eléctrica, ese tipo fue a guadañazos a cortar el fondo del campo. Y en eso encontró un arbolito de no más de un metro de altura, detuvo cariño, un arbolito de manzanas. Empezó a cortar el pasto muy bien alrededor y el arbolito fue creciendo. Con los años el arbolito dio fruto. Y él y su tío descubrieron que esas manzanas eran particularmente ricas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron tres de estas manzanas, eran unas manzanas verdes, muy parecidas a esta, digamos. Mandaron tres, una muestra de estas tres manzanas a los expertos de manzanas de ese momento, que eran los hermanos Stark, de los viveros Stark, que no tienen nada que ver con Stark Industries y Tony Stark, que es Iron Man. Y los hermanos Stark recibieron la manzana y les dijeron, estas manzanas no pertenecen a ninguna variedad conocida, son una variedad nueva, y de hecho nosotros estamos interesados en adquirir el arbolito que ustedes tienen. Y bueno, con cinco mil dólares, que en su momento era una fortuna, lograron ponerle un pequeño cerco alrededor y se quedaron con el arbolito. Y empezaron a sacar gajos de ese árbol, de pequeñas ramitas, y poder trasplantarlos a otros árboles que empezaron a producir manzanas exactamente iguales a las que Mullins y su tío habían conseguido. Los Stark empezaron a comercializar esa manzana con el nombre de Golden Delicious, que es una manzana muy conocida. Ahora, bastante parecida a esta, aunque esta en realidad es una Granny Smith, que es una manzana australiana y que es la que le da el logo al sello de grabación de los Beatles. ¿No? A poco. Lo interesante de esta historia es que no es única, que se repite. Y hay algunos otros ejemplos bastante interesantes. Por ejemplo, por la misma época que Mullins estaba ahí descubriendo su arbolito, los hermanos Stark habían organizado como una feria de manzanas o de fruta en general, donde se premiaban, así como en la rural se premia la gran vaquillona, digamos, se premiaba una manzana espectacular. Y un tal Jesse Hyatt, de Iowa, otro estado de los Estados Unidos, presentó una manzanita que le llamó mucho la atención a los Stark, y que es esta, es esta que está acá, o esta es una parecida a esa, digamos, de la misma variedad, que Hyatt la llamaba Hawkeye. No tiene nada que ver con el superhéroe de los Vengadores, amigo de Tony Stark, Hawkeye. Y que los hermanos Stark rebautizaron Red Delicious. Está pasando un avión, así que voy a interrumpir un momentito. Pero antes, incluso, en 1817, un tal Joel Gillette, sí, como el tipo como el de las, como Gillette, de la afeitadora, había encargado una cantidad de plantines de árboles de manzanas que les habían llegado de un vivero, y luego encontró uno que le parecía más raro, más chongo, no le gustaba, y se lo dio al hijo, le había tomado la que era de bosco, ¿viste? Y él lo plantó, el hijo lo plantó al borde del río Ohio, y efectivamente empezaron a producir unas manzanas muy ricas, muy deliciosas, que bautizaron Rome, como Roma, y que ahora sí comercializan en todo el mundo, es esta, y una hermosa manzana, que en las verdulerías de mi barrio se conoce como Rome. Ahora, lo que es extraño, algunos se preguntan, es porque existían todo ese tipo de variedades en los Estados Unidos de manzanas, que estaban ahí perdidas en los bosques, en atrás de los campos, en unos lugares recónditos, y eran como unas perlitas que aparecían de repente. Y es extraño, porque en realidad, la manzana no es oriunda de los Estados Unidos, ni de Norteamérica, sino de la Asia Central, de una zona donde están estos países como Kazajstán o Uzbekistán. De hecho, la capital de Kazajstán se llama Almaty, que en kazak quiere decir el abuelo de las manzanas. Y la respuesta a este enigma está en un personaje muy extraño, que se llama Johnny Appleseed. Appleseed quiere decir semilla de manzana, como la que vemos acá, la semillita que vemos ahí adentro. Johnny Appleseed era un tipo extrañísimo, que en la época de la colonia, cuando en Estados Unidos solamente vivía gente en la costa atlántica, él tenía una visión. Y era muy raro, lo que hacía era, se subía a una canoa y se iba río arriba. Río arriba no vivía nadie, no estaba colonizado todavía. Entonces iba a la espesura, y se llevaba una bolsa llena de semillas de manzana. Era un tipo extravagante, que andaba semidesnudo, y que tenía, en vez de sombrero, tenía una cacerola de metal, con un mango le salía así en el costado y dormía en los huecos de los árboles. Pero lo que iba haciendo, se encontraba lugares y plantaba semillitas de manzana que iban creciendo con los años. Mientras las semillas crecían, la colonia se iba expandiendo, la gente llegaba río arriba y se formaban pueblos. Cuando los pueblos se formaban, Johnny Appleseed ya tenía los arbolitos crecidos para venderles a los tipos que estaban ahí. Ahora, ¿para qué compraban esos arbolitos? Si no diría ahí, ¿para comer manzanas? La respuesta es no, porque esas manzanas de Johnny Appleseed eran una porquería, no se podían comer, eran duras, ácias, horribles. Los tipos las usaban para... usaban unas prensas, les sacaban el jugo, y con ese jugo se hacía sidra, o sea, alcohol. O sea, Johnny Appleseed les vendía a los colonos la posibilidad de emborracharse el sábado a la noche, básicamente. Pero lo interesante es esto, que por alguna razón extraña, o por un golpe del destino, Johnny Appleseed llevaba semillitas. Y las semillas de una manzana son el producto, en realidad, de la combinación de la información hereditaria de un macho manzana y de una hembra manzana. Y al formar esa semilla, toda esa información genética se recombina, generando una nueva combinación de caracteres que es única. Así como nosotros somos totalmente únicos, a menos que seamos clones o que seamos gemelizos gemelos, cada manzana que sale de cada una de esas semillas es distinta de la otra. Entonces, básicamente lo que Johnny Appleseed hizo fue sembrar en todo Estados Unidos una enorme variedad de manzanas, la mayor parte de los cuales eran promedios, eran en una porquería. Algunas eran muchísimo peores, pero algunos eran muchísimo mejores. Y entonces, por eso, cada tanto, aparecía en algún campo alguna de estas joyas que se destacaban especialmente por su dulzura, por su sabor, por su color, por su tamaño. Y esas son las que se constituyeron en las primeras grandes variedades comerciales de manzanas, las cuales ahora hay muchísimas que se han generado en muchísimos otros países que no son los Estados Unidos. Entonces, la moraleja de esto es que en la reproducción sexual aparecen enormes variedades y estas variedades son las que después pueden dar cosas muy extrañas que son valiosas y comercializables. Después, obviamente, para reproducir esas hay que usar gajos, como hicieron los hermanos Stark, para garantizar que ya no varíen, que ya queden con las características que a uno les gustó. Entonces, digamos, la moraleja final sería cuidado con el sexo porque uno nunca sabe cuáles van a ser los productos que va a tener. Gracias. 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 Gracias.